¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Tenemos muchísimas noticias para ustedes y muchas que son en exclusiva porque nos esperamos hasta que pasara la BlizzCon Para que les pudiera traer todas las novedades de ella, así que esperen hasta el final para saber sobre eso Obviamente también tenemos otras noticias, ¿Cómo? ¿Cómo respondió Activision frente a la polémica que se generó sobre cambiar los hechos reales de su adaptación? ¿Qué pasó con el jugador de Hearthstone? ¿Ahorita qué está haciendo? ¿Vende tamales? ¿Está ahí vendiendo chicles? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta persona si no puede participar en torneos? Un nuevo modo de Apex que se reveló y muchas cosas más aquí en Wefere Juegos, así que nada, quédate porque se pone bueno Después de ese maravilloso intro que si te gusta dale un like, porque está hermoso Te voy a decir la primera noticia que tiene que ver con Activision Blizzard Ah, no es cierto Con Activision... La primera noticia... La primera noticia... Puta verga La primera noticia que tiene que ver con Activision Ellos contestaron al respecto de lo que hicieron en Call of Duty Modern Warfare respecto a la autopista de la muerte Si tú no sabes qué es la autopista de la muerte, es uno de los sucesos más importantes de la guerra del golfo Que es la batalla que se toma en cuenta para los hechos ficticios que suceden en Call of Duty Modern Warfare Y lo que pasó fue que el estudio desarrollador hizo que los que atacaron primero o tomaron el frente de batalla primero Fueron los soviéticos o rusos o como le quieras decir, en vez de Estados Unidos Cuando en los hechos reales lo que pasó fue que Estados Unidos atacó primero a Rusia Entonces se ha estado mandando un desmadre porque están alterando la realidad Y muchas personas no saben lo que pasó realmente y pues van a tener una imagen errónea de Rusia, etc, etc, etc Y con lo que se están defendiendo es que solamente es una adaptación y que es algo ficticio Y que no quieren perjudicar o mejorar a ningún bando y solamente está en una representación ficticia Pero bueno, lo que yo digo es que si quieren acercarse a la realidad y neta no afectar a ningún bando ¿Por qué no afectarse a sí mismos? Creo que la única manera de neta no ofender a nadie es ofenderte a ti mismo o ponerte a ti en una posición vulnerable Que sería relatar la historia como realmente pasó, que es los estadounidenses atacaron primero Pero pues bueno, ya cada quien sacara sus conclusiones Yo digo que si estuvo mal lo que hicieron No por eso se arruina el juego, no por eso se pone culero Pero bueno, X, las cosas pasan y ya Sin duda esto fue una polémica muy grande Como la polémica que ha tenido Fortnite respecto de sus bugs al inicio Y pues ahorita ya lo están resolviendo Pero si quieres ver a alguien que ya está jugando libre de bugs, vea el siguiente chufe dorado que nos dice Hola rey enchufe y cada vez enchufe me gustaría que me ayudaran a suscribirse a mi canal llamado Mythic Subo Fortnite y espero que me apoyen Bueno, pues apoyen a Mythic, él se llama Joshua y los está esperando a su canal Así que que esperan, vayan a su canal y suscríbanse La siguiente tiene que ver con el Zelda Ocarina of Time Este juegazo que es una maravilla de todos los tiempos Si tú no lo has jugado te lo recomiendo mucho Y también si lo quieres jugar pero con mayor calidad porque dices Oye, es que está bien culebro Pues hay un remake de 3DS y etc Pero si lo quieres jugar aún mejor Recuerda que están haciendo un remake en Unreal Engine Lo está haciendo un usuario que se llama Chrysens Él está updateando con todo lo que va generando del juego Hace un par de meses nos dio una hermosa vista del juego en el bosque nada más Pero ahorita ya nos enseñó como se va a ver otras cosas como los NPCs, algunos enemigos Kakariko Village en general nos enseñó muchas cosas Y dice que él esperaba tener el proyecto listo hasta ahora Y ya por estos días sacarlo Pero dijo que no le es posible Entonces que cuando lo tenga listo lo va a sacar para todos nosotros Que buena persona, imagínate darte en la madre para que todos puedan jugar el Zelda Ocarina of Time en una calidad tremenda Entonces vayan a apoyarlo Porque obviamente Nintendo ahorita no le está echando nada para abajo por alguna razón milagrosa Pero dice que si le llegan cartas de los abogados de que qué pedo que está usando Zelda Ocarina of Time Nintendo yo digo que dejes de ser tan estricto con estas cosas Y si un fan quiere hacer esto solamente por buen pedo Y porque le está gustando O aunque lo venda Si tú no lo estás haciendo pues es tu pedo O sea ya, no, o sea no Pero entiendo que hay proyectos que sí debes de tirar Pero yo creo que cosas como esta que es un fan que neta le está echando todas las ganas Pues debería persistir Pero bueno al fin y al cabo son sus creaciones y ellos deciden Ya hablando sobre Nintendo Vamos a pasar a su nuevo terreno preferido Los móviles Y llegamos a Mario Kart Tour Este juego está siendo muy criticado Porque te da la esperanza de estar jugando un multiplayer online Cuando en realidad te están parejeando con puros bots Y quizás con alguna que otra persona de repente Pero una buena noticia llega para todos los que tengan el Golden Pass Porque en diciembre llega la beta abierta del multijugador de Mario Kart Tour Para todos nosotros Entonces esto va a estar de huevos Que bueno que lo van a sacar Bueno para los que tengan el Gold Pass Nada más Pero lo que quiero decir que que bueno para todos Es que si van a meter el multiplayer Y va a ser tanto contra amigos Como con gente aleatoria Entonces esto va a estar de huevos Que bueno que lo van a hacer Mario Kart Tour ni siquiera lo tengo instalado No se me hace un juego que me llame tanto la atención Por la manera de manejarse Creo que está bien hecho Pero no me acomodo mucho Entonces yo creo que lo voy a dejar pasar un poco Si ustedes quieren lo puedo jugar Pero normal La siguiente tiene que ver con las consolas que se están muriendo Muchas personas están diciendo que es el fin de la era de las consolas Que quizás Playstation 5 y Project Scarlet son las últimas Y que las patentes que ya registró Sony de Playstation 6 hasta el 10 Ya no van a valer de pura madre Entonces muchos están creyendo esto Gracias a los servicios de streaming que están saliendo Como Project X Cloud Y también Google Stadia Y también el de Amazon Etcétera, etcétera, etcétera Pero que va a pasar realmente Pues bueno, Koei Tecmo que es una desarrolladora de videojuegos Hablo al respecto Y dijo su opinión frente a esto Y dijo que las consolas jamás van a morir Y que nunca, 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 nunca cree que vayan a desaparecer totalmente Que incluso cuando los servicios de streaming O algún otro servicio salga Y se domine por completo las consolas Van a seguir sacando consolas Porque a la gente le van a gustar Y les va a dar nostalgia Y a la gente le gusta tener algo físico Y es verdad Imagina nada más Cuántas personas No podrían ya hacer transferencias No sé, bancarias Por banca digital O pagar la luz en internet Y son las personas mismas Las que van y pagan en físico Porque les da miedo Que pase algo malo Entonces También creo que Un argumento de los que dieron Está mal Porque dijeron que En países tercer mundistas Quizás los servicios de streaming Sean mayores Porque no les da Para comprar una consola Pero también creo que En esos países Es muy raro Que tengan un muy buen internet Y por lo tanto Tampoco les va a funcionar el streaming Entonces mejor Pueden ahorrar para una consola Y mejor jugar ahí Que es literal tenerla ya Entonces No sé Creo que siempre va a haber Un marcado para las consolas No creo que se mueran Pero pues XXXX ¿Qué está pasando con Blitzchung? Blitzchung es El jugador de Hearthstone Que alzó la voz Por el movimiento de Hong Kong En el torneo de Blizzard De Hearthstone Cuando ganó Y lo ganaron Por 12 meses Y le quitaron su premio Hasta ahorita Ya se recalculó este daño Y le banearon nada más 6 meses Y le revolvieron su premio A ver Una pausa ¿Les gusta más con o sin lentes? Ustedes digan aquí en los comentarios Pongan 1 Si les gusta con Y 2 Sin lentes Lo voy a hacer sin lentes Esta mitad del video Pero bueno No se sabía Que iba a pasar con él Porque ok Tiene su premio Pero no va a jugar en 6 meses Que es muchísimo tiempo Y es prácticamente La muerte de un atleta Electrónico Si no estás jugando A menos que te metas A streaming Y aparte de que si está desarrollándose en streaming Lo jaló un equipo de Hearthstone Que se llama Tempo Storm Ellos lo jalaron Para que participe con ellos Y ahorita solamente es una imagen Es un creador de contenido Pero cuando ya pueda jugar de nuevo Se va a incluir al equipo Totalmente Y dicen que va totalmente Con lo que creen Y lo que saben Entonces Bienvenido El nuevo modo de Apex Legends Ya llegó Y es algo que todos habían preguntado Por qué no estaba Y yo me sigo preguntando Por qué hasta ahorita Y también me sigo preguntando Por qué no solos Por qué no hay solos en Apex Qué pedo contigo Yo sé que pusieron solos un ratito Pero nada más fue una prueba O no sé qué pasó con eso Pero lo quitaron ya Y no se ve que vaya a regresar pronto Pero si te daba una necesidad tremenda De jugar algo más que el modo normal Pues bueno Te afirmo que ya está el modo de duos Planeado para salir el 5 de noviembre Entonces solamente falta poquito Para que tengamos este gran modo de juego En Apex Legends Y podamos jugar de a duos Si ustedes quieren que streamee Por mi canal de Twitch Apex Legends Díganmelo en los comentarios Y también dame un follow Por qué no Para que empecemos a jugar juntos Todos los días streameo Casi procuro hacerlo Y juego Fortnite Juego juegos que vayan saliendo Juego LOL Podría jugar Apex Juego Call of Duty Etcétera, etcétera, etcétera Entonces los espero en mi canal Y ahora si se viene lo buenisisisisísimo Que es las exclusivas que tenemos Desde la BlizzCon A ver Esto se viene increíble Neta la BlizzCon Yo estaba pensando Que iban a sacar la casa por la ventana Por todas las protestas que han tenido Porque como te lo había platicado Blizzard estaba haciendo un foco de ataque Y un foco así de hate Tremendo de lo de Hong Kong Y yo creo que esto está Pues bastante justificado Por lo que hicieron Porque fueron de los primeros Que sonó su caso Así realmente Entonces la gente Estaba muy indignada Incluso Nintendo No les hizo promoción Cuando salió El Overwatch en Switch Etcétera Pero bueno Ellos vienen a limpiar su nombre Y ellos vienen a dar todo De hecho Había protestas De lo de Hong Kong ahí Los directores pidieron disculpas Públicamente en el evento Sobre lo que habían hecho Y sus prácticas Entonces esto creo que Es la mejor manera de resolverlo Admitir que la cagaste Y después darles millones de cosas buenas Para los jugadores Entonces Si se la mamaron Porque mostraron muchísimas cosas En primero te voy a compartir Que la nueva expansión De World of Warcraft Ya salió O bueno Está anunciada Que se llama Shadowlands En la que podemos ir A las islas de los muertos Y puedes estar ahí Y pues Hacer cosas de World of Warcraft Que no me involucro mucho En ese mundo Porque sé que me puedo hacer Adicto muy fácil Y no lo quiero hacer Hasta que mínimo salgas De la universidad Entonces No me voy a meter mucho ahí No le voy a mover mucho A las cosas Porque neta sé que En un segundo Me puedo hacer adictísimo A ese juego Más cuando ya tenga Otra laptop O ahorita que vamos A mejorar un poco la PC Etcétera, etcétera Entonces Ahorita estamos bien Muchísimas gracias No nos hablen sobre eso Pasemos a la siguiente Que es Diablo Diablo Lleva años Esperando su cuarta entrega Y por fin la anunciaron Y se ve increíble O sea neta No puedo describir Lo bien que se ve este juego Se ve con unos gráficos Tremendos Se ve que la historia Va a estar muy buena Como siempre lo ha hecho Diablo Diablo si tú no lo conoces Es un RPG Con una cámara cenital Que es esta cámara Que es como desde arriba Que te vas siguiendo Es un RPG de acción Y la verdad Te diviertes mucho jugándolo Son varias mazmorras Por las que vas Atravesando Y haciendo cosas Y puedes hacer misiones Y repetir las misiones Si quieres Pues looter un poco más Grandear Etcétera, etcétera La verdad Es un juego muy 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 divertido Y se los recomiendo mucho Y Diablo 4 Se ve increíble Lo están desarrollando para PC PlayStation 4 Y Xbox One No me sorprendería Que salieran la siguiente Generación de consolas también Y obviamente Comprártelo en PC Es lo ideal Te lo recomiendo Neta Diablo 4 Se me antoja muchísimo Y como no podía faltar La cerecita del pastel Algo increíble Es que ya anunciaron Overwatch 2 Ya está anunciadísimo Y yo te lo venía diciendo Como hace dos semanas Como hace Si como dos semanas Más o menos Que este juegazo Estaba en planes Que estaba a la puerta Y que lo iban a anunciar En Blizzcon Entonces Ya está confirmadísimo Overwatch 2 Y te voy a decir Que va a traer Y que va a tener de diferente Y también Que va a pasar Con tu Overwatch 1 Que va a pasar Con todo esto Que está pasando Pues bueno Te voy a explicar todo Ok Lo primero que tienes que saber Es que no se va a morir Todo tu progreso de Overwatch Creo que es lo que más Te debe de interesar Todos tus skins Emotes Etcétera Etcétera Hasta tus stickers Valiosísimos stickers Se van a pasar Hasta Overwatch 2 Todo va a llegar ahí Sin ningún problema Ok Eso es una muy muy buena noticia Después Los jugadores de Overwatch 1 Van a poder jugar Con los de Overwatch 2 Sin ningún problema El multiplayer va a ser igual Y van a seguir añadiendo Los nuevos héroes Y mapas que van saliendo Para el 2 En el 1 Así que Para que no se fragmente La comunidad Otra cosa importante Es que el Overwatch 2 Va a tener misiones De historia Y también hay ambientes De player vs environment Y van a ser Un poco como las misiones De diablo Que son rejugables Que son de más morra Que vas avanzando Y también Está muy padre Que le metieron habilidades A los personajes Y los puedes subir de nivel Para hacer combos Con habilidades especiales Para que el ulti Se active de maneras diferentes Etcétera 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 Te recomiendo mucho Que veas el trailer Porque se ve increíble Y aparte de que se ve increíble Te demuestran todo lo nuevo Que viene en este juegazo La verdad Está padrísimo Ya quiero que anuncien Cuando sale Overwatch es de mis juegos preferidos Es una franquicia Que siento que tiene Muchísima personalidad Y todos los héroes Son increíbles Así que ya quiero que salga Estoy muy emocionado Estoy neta Muy 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 Hielpeado Y les voy a decir algo Uno de mis sueños En la vida Es que me manden juegos De las compañías Y si Blizzard Me mandara Overwatch 2 A la verdad Yo creo que me mato O sea neta Si logro eso Me voy a matar Así que Vamos a ver si lo logramos Todos juntos Los amo Y los quiero muchísimo Muchas gracias Por apoyarme hasta ahora Neta Blizzard Se la está rifando Con esto de Overwatch 2 Y los anuncios Que está sacando Y muchísima gente Lo está esperando Para jugarlo Y uno de ellos Debe ser el siguiente Enchufo dorado Que nos dice Hola Este canal es de Twitch Es un proyecto Que tenemos unos amigos Y yo Normalmente Jugamos LOL Pero jugamos lo que deseen Y jugamos casi diario Así que por favor Vayan a su canal Que es ZPSOficial Y síganlo Y véanlo en Twitch Neta Que lo vean Ayuda muchísimo más Para conseguir el afiliado Y diferentes cosas Síganlo también Y seguramente Si le dicen Que quieren jugar Overwatch 2 Con él Lo va a hacer Así que nada Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Es de AminCestar07 Y me dice Te amo Un corazoncito Y mi pregunta es ¿Cuándo piensas durar en Youtube? Yo creo que Muchísimo tiempo O sea la neta Esto va para rato Tengo otros proyectos en mente Luego ya los verán Cuando los saque La verdad estoy pensando Quedarme aquí para siempre Me gusta Ekans A mí no me gusta tanto Ekans Se me hace muy X Y le mando saludos Al Rey Panqueque Y amo a Dan Guzmo Y Papi Carlos Ok No entendí Pero ok Bye Le digo Muchas gracias por tu pregunta Ok La pregunta es de Esemoy Y me dice Encontré a tu hermano En Guatemala Y me manda un wey Que no se parece a mí O sea Podría ser como mi primo quizás Pero no No se parece tanto Te odio La siguiente es de Lesbet3456 Y me dice He juntado más Y solo me dieron Un pinche duvalín cagado Pues bueno Te cuento que al final No solamente juntamos Esa paca de billetes Que está ahí Que literal son un chingo Sino que juntamos 6537 boletos Y así nos juntamos Para la sillita Que tiene Pikachu Aquí Y también para un Chucky Cheese enorme Que va a estar en la oficina Entonces Esas son las preguntas Del día de hoy Espero que les haya gustado El video Espero que se hayan Entretenido Y se hayan divertido Muchísimo Los amo En serio los quiero mucho Me gusta mucho hacer videos Para ustedes Espero que les sigan dando amor Por favor denle like Suscríbete Compártelo Y sé feliz con tus amigos Viendo mis videos Y todos los que quieran ver Y jugando Y hagan lo que quieran Los amo Síganme en mi Twitch En mi Twitter Y en mi Instagram Por favor Aquí van a estar saliendo Nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau